Hola, buenas tardes, o buenos días, qué sé, son las 12, ya de tarde, cállense la verga. Vamos a terminarlo de ayer, eh. Bo, está raro esto ahí en cámara, ¿no? Está como raro esto ahí. Vamos a poner la masa a templar, que quiere decir sacarle el frío de la heladera. Un poquito de aceite de oliva, así, en la bandeja. Acá es donde va a reposar la focaccia, y la vamos a hornear acá mismo también. ¿Puedes salir con ganas, aceite? ¿Eh? ¿Te animás? Me tirás un chorrito, mirá, una meada, eh. Una meada, ¿qué hago con eso? Nada. Escupí, cabeza, escupí. Ah, mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esta masa. ¿Eh? Toda burbujeante. Todita. Ja. Mirá. Mirá esto. Mirá. Focaccia. Lo estirás para afuera, que vaya tomando la forma del molde, y ahí la dejamos. ¿Ah? Así. Después le ponemos todo el, antes de mandarlo al horno, le ponemos todo el chiringüindo de cosas arriba. Pero preciso que se le vaya el frío. Si bien esto tiene como un coladorcito, lo que le agregué fueron unas medias. Para sacar de la fermentadora, ¿eh? Esto. ¿Ah? Esto que van a ver ahora que está medio cuajado, que está medio cremoso, que... Eh, eh, coso. Bueno. Crema agria. Que la dejamos ayer. Tuvo toda la noche ahí haciendo su proceso de... De procesil. Ácido. ¿Me entiendes? Mirá. O sea... ¿Ves la textura arriba de la... De la crema? Mirá. Ahí larga parte del suero y leche, y ahí está la crema. ¿Ves? Y ahí queda puestita. Y va drenando hacia abajo. Lo que drena, lo puedo tirar, lo puedo usar, lo puedo usar, lo que quiera. ¿Ah? El frío le va a dar textura. Diferente. Diferente. Vamos a hacer una derecha ahora con esto. Por eso lo voy a enfriar ahora. Le da un golpe de calor al horno. Rápido, como para que tenga ahí unos 30 grados. Meto la masa ahí adentro para que pierda el frío más rápido todavía. Como para que acelerara ese proceso. Y después vamos a hacer una mezcla de flan. Te acordás que ayer lo dejamos infusionando con coco. Entonces aprovechamos esa leche que nos sobró y hacemos un flancito también. Esta es la mezcla de especias que hicimos ayer. Comino, cibulete, coriandro, sal, pimienta, cebolla, ajo y pimentón. Y pimentón. A esto le voy a agregar los garbanzos y vamos a hacer como esa pasta densa de falafel. La cual tengo que enfriar todavía. Para poder freír. Estamos hablando de alrededor de unos 400 gramos de garbanzo más o menos para esta receta. 300, 400 gramos de garbanzo, está bien. Ahí va. La pasta esta. Mirá. ¿Ves? Pastita de falafel. La mirás y es bastante espesa. Esa es la idea del falafel. El que tengas como una pasta espesa, que hagas bolitas, que las enfríes bien para que mantenga su textura en el... A ver si me deja hacer bolitas. No, lo que va a ser este almuerzo. Nah, me partí la boca. Tengo una chela que no me tomé ayer. Oh. Bueno. Frío. Ah, me topa el frío. Baldecito de flan. Y la mejor forma para que no se te pierda un caramelo porque a veces donde lo guardás hay humedad. Entonces el azúcar... El azúcar te queda como húmeda. La mejor forma es agua. Lo humedeces. Ah, ya sé lo que se llama un caramelo húmedo. No importa si es agua fría, agua caliente, si esto se va a calentar después. Ah, lo humedeces al azúcar. Que quede bien húmeda. No mucho líquido. Ah, si no demora más. Esto lo mandas al fuego y lo dejas quietito. No lo tocas. No lo tocas. ¿Está? Cuando ves que se empieza como a tomar color, lo único que haces es moverlo cada tanto hasta que tengas el color. Y si no, no te querés calentar, poné el azúcar acá adentro. Agarrás con un trapo, poné el azúcar acá adentro y al fuego derecho. Listo. Listo. Bien fácil. Fuego fuerte. Lo dejo. Mirá. ¿Viste esto? Papel. Que se moje ahí. Y después el molde arriba del papel. Eso evita que el agua como que hierva ahí adentro. Y si el agua hierve ahí adentro, te genera las burbujas. Con eso lo evitas. Está empezando a tomar colorcito. Por eso lo estoy moviendo. Apenas. Apenas tiene un colorcito. Le voy a dejar un poquito más todavía. No quiero que tome color, color caramelo, ¿eh? No, no, no. No. Porque esto va al horno. Y en el horno va a seguir cocinándose. ¿Ah? Entonces si lo dejas color caramelo acá, en el horno se te pasa y tenés como gusto a quemado. ¿Con esa temperatura no hay drama con los huevos, Nildo? No. Generalmente no. Generalmente no. ¿Ah? Y acá. Tucson. Y. Y pasamelo rápido por todos los voltios. Así, mirá. Lo agarré con el trapo porque se calienta el toque esto. ¿Ves? Tuc. Listo. Clancito. Romper como el ligue. Sin batir. ¿Ah? Porque si lo batís, también pasa eso. ¿No? Lo que hablábamos recién de lo de las burbujas. Que la clara se integre bien, pero sin batirlo. Esto es un extra, nada más. Si no lo quieren hacer a esto de pasarlo por un colorcito al huevo, no pasa nada. ¿Viste que a veces los flanes tienen como pintitas blancas adentro? Esto es simplemente clara. Que no se terminó de integrar con el huevo y la mezcla de la leche. Entonces lo pasás por un colador a veces. Un pasito extra para que quede aún mejor. ¿Ves? El leche que le puse ayer, coco. ¿Lo podría poner adentro del flan al coco este? Sí. Pero en realidad no quiero. No quiero. Para hacer un flan de coco, pero sin el coco. ¿Ves? Mira. Mezclita de huevos. Leche. Que tiene el sabor al coco. Capaz que una taza de azúcar está bien. Y ya empezamos a cocinar el pan. A cocinar el flan. Y después lo único que nos queda es freír el falafel. Y queda el sándwich pronto y nos partimos la boca. Y nos partimos la boca. Tengo una chelita ahí guardada. Uf. Uf. ¿Me entendés? Uf. ¿Ves? Mezclita de flan. Así. Acá. Importante. Ey. Flan. Cada vez que hagan flan, tápenlo. El lado que brilla. Para la comida. Si brilla, va para la comida. Porque refleja el calor. Parece una tontería. Pero hace una mínima diferencia a veces. Primero voy a hacer así. Ponerla todo por arriba. Y ahora le meto dedazo a esto. Le mandas para adentro. Sin drama. Lo único que nos falta hacer es el falafel. Todo junto para el horno. Mirá. ¿Ves? Esto es lo de hoy. Que estamos armando todo el líquido. De abajo. De la crema de agria. Mirá. ¿Ves? ¿Ves? Es un sándwich. Por eso hago poquito aderezo, ¿no? Porque tampoco voy a hacer un montonazo. Estamos. Estamos donde tenemos que estar. Oh. Qué rica la autólisis. Olor a coco. Es un flan de coco. Sin el coco. Porque lo infusionamos a la leche. Para el boñato frito. Son como fichas de póker. Mirá. Decime si no. Viste que algunos dicen como Dios quiera. No. Acá el sándwich es como yo quiera. Acá Dios no tiene nada que ver. ¿Ves? ¿Ves? La mezclita de hoy. Cibulet. Picante. Crema agria. En las dos tapas. Cuando me haga un sándwich. Poneme. Mojame. Ambas tapas. O sea, sorete. Lo omito. De lo que viene siendo. Ahumado. ¿Ves? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Acelga. Acelga. Apareció Nico B. Mirá. Acelga. Pero la acelga no se usa así. Calle cena. ¿Cómo la vas a usar cruda la acelga? Las croquetitas de falafel. ¿Qué tal? Estas. Vos las mordés y hacen. Se desarman solitas. ¿Así? Mirá. Mirá. Mirá este chambuchito. Me olvidé de ponerle los chip al chambuchito. Todo. Todo. Ahora sí. Ahora sí podemos comer. ¿Vos qué decís? ¿Me traes una sillita? ¿Eh? Mirá. Mirá esto lo que es. Uy, tarao. Uy, tarao. No, no te puedo explicar. No hay chance de no ensuciarse comiendo esto. Uh. Empezó a pegar el picante. Uy, qué rico. Hasta luego. Pasen bien. Adiós. Mirá lavar todo. Mirá lavar todo. Chau.